Familiares de presos políticos denunciaron a través de una conferencia de prensa la falta de atención médica para los detenidos en el sistema carcelario. La Asociación de Familiares de Secuestrados Políticos estamos aquí para interponer formal denuncias y violaciones constitucionales ante organismos nacionales e internacionales. Y las arbitrariedades que estamos sufriendo, tanto como familiares y secuestrados políticos, de parte del sistema penitenciario, Jorge Navarro conocido como la modelo, por parte de custodio y el director que se llama el señor, perdón, que es el nombre señor Roberto Guevara y William Trujillo. Mi denuncia que voy a poner es que el día martes, mi día martes, 30 de junio, yo me dirigí a dejarle paquetería a mi hermano, entonces yo pedí que me dieran el calendario de la visita, que ya que ellos, pues, tengo dos semanas de no ver a mi hermano y no me dan la visita. Entonces me hicieron esperar tres horas, tres horas para que me dijeran después de que no me van a dar la visita. Nosotros pasamos humillaciones, pasamos asedios, a mí me toman fotos, me toman videos, todo, a todos, a todos nosotros, los familiares de secuestrados políticos, igualmente a todos. Quiero decir también de que nuestros secuestrados políticos, ellos están enfermos, ellos están bien delicados, hace poco fumigaron y dentro ellos estaban ahí y fue a la hora que ellos estaban comiendo. Entonces, resultado de esa fumigación, mis hermanos que están encerrados, están enfermos con amigdalitis por el veneno que ellos echaron para fumigar. Los familiares continúan exigiendo la libertad para sus hijos e hijas, quienes aseguran fueron detenidos ilegalmente. ¡Libertad, libertad, libertad! Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.